Les cuento que la OEA sigue diciendo lo que debe decir y sigue dando en el lugar correcto. Y realmente tiene a Nicolás donde lo debe tener. Son muy buenas noticias la decisión porque al CNE después de tanto tiempo, porque esta es la primera vez que después de tanto tiempo se le cae todo, se le cae todo. ¿A qué me refiero? A esa investidura de blancas palomas y angelitos con una máscara de sonrisa. Se le cae, se le cayó. Ya no tienen esa máscara. Ya quedaron lo que tanto tiempo hemos dicho porque hasta el momento realmente son tan buenas noticias porque la OEA no había dicho nada hasta este momento. Que quedó en evidencia todo lo que ha estado pasando porque la OEA siempre terminaba como que ¡Ay, no! Hay que esperar, hay que... No, mire, la resolución que se dio por parte de la OEA fue definitiva. Aprobó por consenso que Instancene a publicar ya. Y usted me va a decir, pero es que siempre hay publicación. Eso lo decía en una entrevista a María Corina y unos cuantos muchachos le decían que era muy bueno y ella decía, sí, no, siempre hay consenso, siempre hay resolución, siempre hay información, pero esta vez es diferente porque se le cae la careta al CNE, al régimen, al vijamoroso. Les tocó ya de ley. Tienen que sumarse, montarse o encaramarse, pero tienen que hacer algo al régimen. Porque ya son todos. Ya no queda uno por fuera. El Consejo Parlamentario de las Organizaciones de la OEA aprobó el día viernes, día de ayer, por consenso, una resolución que exige a las autoridades en Venezuela a la publicación de manera expedita, expedita, de las actas del 28J. El texto fue presentado en nombre de Estados Unidos, de Argentina y unos cuantos países más. Sí, la resolución insta al CNE al Consejo Nacional Electoral del Nicolás que publique de manera ya las actas. Y como dijo por ahí uno, lo dijo Luis Almagro, no podemos seguir con una dicta o con, o como le dijo Lula, con un régimen bastante desa. ¿Qué sucede? Sigue diciendo, respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial. Ojo, en poca palabra le están diciendo que el TCJ que está llevando este proceso que no lo debería llevar, quiero aclarar que el único que debería llevarlo es el CNE, pero lo está llevando es el TCJ, no va a ser reconocido. Así de sencillo. ¿Por qué no es imparcial? Que se garantice transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso. Eso es más que obvio y evidente, algo que no se ve. Por su parte, como lo hemos venido diciendo, Luis Almagro hizo la solicitud muy formal, el secretario de la OEA, el secretario de la OEA, del cual venimos hablando, hizo un llamado directo para que se inicie de manera inmediata una transición también. No solo la muestra de las actas, que ya las hemos visto en la página, no solo de las actas, sino de todo. ¿Y qué es la mejor prueba? Usted sabe quién ganó en su centro de votación. Quiero tomarme este espacio. Usted va a la página, que el régimen ya la quiso, no quieren que la vean los venezolanos por miedo, a que vean la realidad, pero ya mostró, ya lo mostraron. Usted revisa quién ganó y sale quién ganó exactamente de igual manera. Como en los otros. Y esa es la incomodidad del régimen, que no pueden tapar el sol con un dedo, porque está para todo el mundo. Se la supieron hacer. Por eso, que se inicie de manera inmediata una transición democrática en Venezuela, subrayó la importancia de una interlocución firme y clara, firme y clara frente al régimen actual. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den sus resultados lo antes posible. El resultado que no ha tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por primera vez actuará o vaya a actuar de buena fe. Eso esperamos. Ahora bien, yo sigo expresando y diciendo, este régimen está asustado. Sí, este régimen sigue jugando y ellos saben que este juego se está terminando. Señoras y señores, se está terminando. La postura del Magro refuerza lo que está pasando internacionalmente, la presión que se puede ver sobre el gobierno venezolano. pone de manifiesto la creciente urgencia de una solución política pacífica que permita restaurar la democracia y el respeto a todos los derechos de cada uno de los venezolanos. Así, el madurillo no lo quiera aceptar. Por su parte, tenemos que seguir destacando lo que realmente está sucediendo en el país. Señores, el informe, la resolución por parte de la OEA manifiesta algo muy importante para el país y hace frente a que Nicolás no puede seguir donde está. La transición debe darse y Maduro lo sabe. Maduro se va. Sí, se va. Y no volverá. Usamos las frases de ellos. Maduro se va y no volverá. No volverá porque es que Venezuela aprende una gran lección y Venezuela tiene años aprendiendo la lección de que con este régimen ni a la esquina y lo que hemos repetido más que reconocido, más que evidente es que es un régimen total. Ya lo han dicho varios, se sigue certificando, es un régimen y también una dicta cuando entiendes que eres venezolano y tienes que huir del país. Y eso es noticia. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, la frase del momento, la frase del día dice de la siguiente manera. Mira que a veces tenemos que dejarnos formar, sí, dejarnos formar incluso por personas que son particulares. pero cada persona debería darte una gran enseñanza y esa enseñanza debería seguir adelante día a día. Por eso mi llamado es ese a seguir adelante, a crecer y a mejorar con maestros, con maestras que realmente sientas que te van a sacar lo mejor de ti. lo mejor de un maestro o de una maestra o de alguien que te pueda enseñar es que siempre va a sacar lo mejor de ti. Pero no todos. Tenemos que saber elegir incluso a los que nos van a enseñar, a los que nos van a ilustrar y a los que nos van a dar un punto de vista único y especial. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo y hasta una próxima.